Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy inmerso en el parque acuático de Jurassic Park Wilder para irme a un torneo acuático PvP Ahí se lanzan los torneos, estoy en la Liga Plata con 10 trofeos, me queda bastante todavía para llegar a desbloquear la Liga Oro y voy a entrar a este torneo en el que hay que apostar 2 billetacos para ganar 8 y 20 trofeos Si utilizas Sonisaurus ganarás 5 trofeos más, allá voy con la apuesta de 2 billetacos Entro en el sorteo de cuartos de final, se están decidiendo los rivales que va a haber en este gran torneo de plata salgo en octava posición y comenzaré mi combate ante Luca voy a sacar a Shifactinus, 757 de ferocidad a Hortoceras, 1060 de ferocidad y a Megalodon, 867 de ferocidad para presentar 2684 Luca 1841 solo se presenta con el Asmosaurus y Megalodon a esta piscina de la muerte es mi turno, vamos a ver ese Asmosaurus de Luca que va a recibir mi primer ataque, un mordiscazo, un bloqueo de Luca para proteger a su monstruo marino y viene con un especial se prepara el superataque del Asmosaurus golpea fuerte para quitarme 2600 y en la mitad de vida no está nada mal ese golpe, vamos con un mordisco oigo, echamos para atrás al Asmosaurus cabeza de serpiente, cuerpo de raro, de ballena o lo que sea un buen golpe ahora que recibe mi Shifactinus voy para allá con otro mordisco muy bien, el Asmosaurus aguanta pero Shifactinus ha atacado fenomenal tercer turno para Luca y me elimina Shifactinus tengo que sacar al Hortoceras sigo atacando con mordisco y eliminamos al Asmosaurus viene el precioso Megalodon de boca inquieta de boca gigante y que golpea de coletazo y al que voy a lanzar un nuevo mordisco ha bloqueado Luca se puede venir con especial pero Hortoceras no va a aguantar no, ha decidido atacar de otra forma yo sigo atacando con mordisco y vuelve a bloquear Luca al que le quedan solo los dos especiales ha gastado todas las defensas pues vamos allá con otro mordisco esta vez entra perfectamente KM Megalodon contra el suelo atención que Hortoceras aguanta fenomenal el golpe de Megalodon sigo atacando con mordisco le dijo Megalodon a un golpe veremos Megalodon contra Megalodon pues ahora lo vemos ataca Luca me elimina al Hortoceras y efectivamente lucha de grandes tiburones este mordisco puede ser mortal lo es eliminamos al Megalodon de Luca y clasificamos para las semifinales semifinales en las que me enfrentaré a Marqueta y por la parte de arriba del cuadro Nicolai pues empezaré mi combate ante Marqueta voy a sacar Helicoprion 774 de ferocidad Metriorinchus 791 de ferocidad y el Asmosaurus 1193 de ferocidad total 2758 Marqueta 2082 peligro en la piscina de la muerte un Arquelon peligrosísimo y un Geosaurus por parte de Marqueta pues voy a comenzar yo el combate y ante ese Arquelon una carga bloqueo de Marqueta a ver el ataque de Arquelon muy bueno vamos a seguir haciendo cargas nuevo bloqueo Marqueta protege a su Arquelon ahora si me ha dado un buen golpe a mi pobre tiburón que sigue lanzando cargas muy buena ahora tiene mucha vida ese Arquelon cuidadito pero solo le queda una protección a Marqueta si lanza especial me elimina a Helicoprion no ha querido esto me da una nueva opción con una carga y gastar Marqueta todas sus defensas me elimina a Helicoprion tengo que sacar al Metrorinchus que sale muy contento estaba loco por participar esa carga muy bien dejamos a Arquelon a un golpe cuidadito y ahora con los especiales de Marqueta vale va a aguantar bien Metrorinchus no hay problema otra carga elimino a Arquelon y sale Geosaurus cuidadito ya con los especiales de Geosaurus se viene con el primero vamos a ver si hay suerte y aguanta Metrorinchus sería fantástico pues va a aguantar sí señor y yo voy a ir con un especial de Metrorinchus vale ahí dejamos a Geosaurus bastante dañado me va a eliminar al Metrorinchus saco al Asmosaurus un barrido por aquí dejamos a Geosaurus a un golpe se vendrá con otro especial Marqueta no atacó su Geosaurus de frente y ahora con este barrido eliminamos a Mal Geosaurus y a Marqueta para clasificarnos para la gran final de este torneo acuático de plata donde Gemuk ha eliminado a Nikolai y se enfrentará por 8 billetacos en la gran final a mis adversarios a mis dinosaurios yo comenzaré el combate y voy a sacar a Enodus 716 de Ferocidad Calamar Colosal 970 de Ferocidad voy a recuperar por un billetaco a Geosaurus que no ha terminado de recuperarse de los combates de ayer y cojo a Geosaurus con 1272 de Ferocidad en total 2958 Gemuk 2389 que bárbaro y también se viene con Geosaurus y Arkelon a la piscina de la muerte este Gemuk pues voy a lanzar un barridito con mi Enodus a ver si hace efecto ha bloqueado Gemuk y va a atacar con Geosaurus tiene bastante vida este Enodus así que de momento tranquilo sin proteger vamos con Barrido buen golpe pero que bárbaro la vida que tiene Geosaurus eh yo tengo al mío en tercera posición saldrá sigue espachurrándome al Enodus y este Barrido para quitarle algo más del 30% de vida yo creo que dos golpes normales le quedan a este Enodus efectivamente va a aguantar otro turnito que me va a venir fenomenal sigo atacando con Barrido ha bloqueado Gemuk segunda protección que gasta y me va a eliminar a Enodus que ha hecho un muy buen trabajo muy buen trabajo vengo con Calamar Colosal y el Barrido Bestial Tacatá este viene directamente de la Feria de Sevilla con esa con ese vestidito de lunares Geosaurus golpea fuerte a Calamar Colosal protegerá Gemuk a su Geosaurus pues ahora lo veremos porque yo sigo atacando con Barrido palmoteo en su cabeza y elimino al Geosaurus se viene con Arkelon su último monstruo marino me lanza al Calamar contra el suelo y tengo que buscar la estrategia a esa carga contra Arkelon le hace besar el suelo de la piscina ahí va Arkelon Calamar Colosal no aguanta tengo que jugármela con Geosaurus y una carga de 2900 bueno voy a proteger por si viene con especial efectivamente muy buena protección la que he utilizado este Arkelon se da de bruces contra el escudo y atención a la carga que voy a hacer porque no protege Gemukas su monstruo y consigo vencer en este torneo acuático de plata pvp para recibir 8 billetacos y 20 trofeos llegar en la barra de proceso a 30 todavía 20 para desbloquear la liga oro esos serán los próximos torneos ahora voy a dejar que descansen mis monstruos espero que te haya gustado este vídeo que no te pierdas la serie porque seguimos conquistando los torneos acuáticos pvp de Jurassic Park Wilder hasta hasta luego